Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la miniserie Tratemos Darkest Dungeon. Como recordarán en el video anterior, bueno, hicimos una primera aventura oficial del juego. Después, en el primer video fue el tutorial. Nos fue bastante bien, recibimos bastante dinero y bastantes cosas y ninguno de nuestros héroes murió. Y tampoco tenía mucho estrés, lo cual me permite utilizar para la siguiente aventura, que es esta. Entonces, escogí hacer una aventura pequeña porque, lamentablemente, la única curandera que tenía, no conseguí ninguna en el reclutamiento, hubiera sido excelente. Así que no quise usar las aventuras más largas, porque no tengo quien me cure. Entonces, bueno, vamos a poner aquí al paladín, vamos a poner aquí al ladrón de calle. Aquí, ponemos acá, puedo utilizar al doctor de plagas anterior, al que usé antes. Vamos a ver qué habilidades tiene este. Si vemos, son diferentes. Este tiene la 2, la 3, la 5 y la 7. Pero este tiene la 1, 2, la 4 y la 5. O sea que esta no la conocía yo, vamos a ver. Es alguien que ataca, un ataque que ataca los primeros 1 o 2. No, a 1, el primero o el segundo. Con Blight. Este también ataca a un Blight. Es igual. Este ataca a los dos últimos. Este ataca a los dos primeros. Pero este ataca a los dos últimos al mismo tiempo. No hace mucho daño, menos 90%. Este hace un poco más de daño, menos 75%. Este tiene más chance de pegar un poquito. Ok, tenemos incisión. Que este no sé si tenía. Este no tenía incisión. Que ataca, es cuando está entre las primeras 3 posiciones. O sea que este sería mejor. Este podría estar mejor entre 3 o 4. Pero este parece que definitivamente prefiere estar en la 3. Y también tiene la curación esta. Lo que pierdo, si agarro a este. Pierdo el ataque que limpia los cuerpos. Y pierdo esta. El gas que paraliza a los dos últimos posiciones. Que nunca lo usé creo. Bueno, escogí a este. Pero... No sé si prefiero escoger a este más bien. No, no. Quita este. Quita este. Puedo escoger este para que suba a nivel 1. O puedo escoger este para que se ponga mejor. Nivel 2. La verdad es que las habilidades... Son parecidas. Me gusta el stun. Aunque casi siempre yo prefiero usar... El blight antes que el stun. Sobre todo si son muertos vivos. Pero también el stun es bueno. Para que paraliza. Si veo que alguien tiene... Voy a escoger... Voy a seguir usando a... A Selene. Y en el último... Al... Al que tiene las... El perro. No puedo ponerle objetos. Pero no veo como. Vamos a comprar cosas. A ver que es esto. Aquí están los inventarios de los trinkets que tengo. Nada más que tengo el de Jester. Que no tengo Jester. Esto. Closario. Esto. Los objetivos. Ok. Bueno. Entonces sigamos. Vamos a entrar a provisión. Vamos a hacer lo mismo. Compramos 4 antorchas. Tengo esto. Que es esto nuevo. Eso debe ser algo que viene con el... Con el que tiene el perro. Que son... Galletitas de perro. Aumenta el vigor... Del perro... Del perro por un poquito de tiempo. Vamos a ver. 8 comidas. 9 comidas. Comprar una llave. Comprar una de estas. Y un agua bendita. Que se yo. Entremos, pues. Vamos a ver que nos depara el destino. Pase las ruedas de tu línea. Una vez familiar. Ahora. Borrón. Ok. Aquí está el... Recuerden que la opción... El objetivo es... Explorar 90% de los cuartos. O sea que con que... Deje de explorar uno... Ya es suficiente. De todas formas, no tengo muchas opciones. Porque igual tengo que ir a las dos alas. Así que bueno. Vamos a empezar con la de abajo. A ver. Conseguí... 25 piezas de oro. Nada. ¡Ey! Pelea. ¡Oh no! Me movieron. Desgracia. A ver. La primera pelea ya estoy fuera de... Por lo menos él sigue en segunda posición. A ver aquí que hago. Eh... Blight. Este ataque... Esos son los dos últimos. Prefiero moverme... Hacia acá. A ver. Él no tiene opción. Bueno. Lo único que puedo hacer es esto. Un bleed a todas las posiciones. Más sangre. Ah no. Si no. Se me olvidó. Si no. Él no puede... Ensangrar a los esqueletos. Qué desgracia. Había lo movido más bien. Eh... A él. Bueno. Él está bien en tercera posición. Creo. Vamos a tirar... Eh... ¡Oh! Este es el ladrón nuevo que conseguí. No me... No me... No me chequeé las habilidades que tiene. Estaba buscando la habilidad que ataca a los tres. Él no la tiene. Hmm. Tiene esta. Que es una habilidad que funciona cuando él está en primera posición. Y nunca lo voy a tener en primera posición. A menos que me revuelvan. Me gusta más el otro ladrón. Bueno. Vamos a tirar un pistolazo aquí a... ¿Será él? Ahí viene. Seis. Otro coñado. Cuatro. ¿Qué vida tiene él? Él tiene máximo 21. O sea. Él definitivamente no está bien en la primera posición. Él sí está bien allí. Así que vamos a tirar un... Acusación... Que hace de cinco a nueve. Y ellos tienen seis puntos. ¡Excelente! A ver. ¿Él no tiene una habilidad para limpiar cosas? Sí. Vamos a tirarle eso. Para limpiar los cuerpos. Excelente. A ver. Este. Como dije. No hace nada allí. Vamos a tratar de movernos para atrás. Fíjense que él tiene una habilidad. Que se puede mover dos posiciones en vez de una. Eh... Vamos a ir para acá. Muy bien. Ataque normal. Cinco. Recuerden que no tengo curador. O sea que... No es como antes que yo tenía a la... A la... A la curandera. Limpiándome las heridas poquito a poco. No. Aquí no tengo a nada. Falló. Ah, coño. Pensé que tenía el ataque... Bueno. Él sí se puede curar a sí mismo. Así que hay que se cure. Él... Que le tire... Tampoco puedo atacar. Vamos a curar aquí a... Cinco. Vamos. Mátalo ya. Que lo que le queda son tres posiciones. No está demasiado mal. Esta era la posición. Yo creo que él estaba mejor en la cuarta. Eh... Creo que es lo mismo. Le gusta la tercera o cuarta. Mientras esté en tercero o cuarto está bien. Y él... Mientras esté en tercero o cuarta... Está bien. No importa. Entonces está bien ahí sí. Eh... Siguiente cuarto. La luz se me fue un poquito para abajo. ¡Pelea! A ver... Ahora sí podemos usar al perro como debe ser. Eh... Hmm... Sangramiento no me interesa. Eh... Pero me da bonos... Eh... De daños contra bestias que tampoco hay. Así que no me interesa este equipo. Este... Ataca a los cuatro pero no hace sangre. Tampoco me interesa. Curar estrés. O curarme. Estoy full de vida. Vamos a hacer un curar estrés entonces. Ya que... Al que está peor. Veinte. Veinte. Vamos a tirárselo a este. Eso es. Ahí está. ¡What the fuck! Once puntos de daño crítico. Meria. Ya dejen de atacarme. Tiene como que... En un solo ronda. Pasé de casi perfecto a esta vaina. Guau. Eh... Blight. Eh... Extraño la habilidad esa que ataca a tres al mismo tiempo. La extraño mucho. A ver si mato a este para que me quite... Me deje de... De... Este tiene tres. Y recibe tres. Y este está eliminado. Celus Accusation contigo. ¡Tres nada más! ¡Por Dios! Me voy a morir sin llegar a la mitad de la aventura. Si sigo así. Eh... Esta paraliza. No me había fijado... No había visto esto. Voy a ver si paralizo a este desgraciado. Eh... Perfecto. Ok. Menos mal. Justo a ti. Y así. El definitivamente se va a curar a sí mismo. Yes. Excelente. Ok. Pero este tiene chance. Y con un O. Guau. No sé qué voy a hacer con él. Un hit point. Y no tengo curandero. Y apenas estamos... En el segundo fucking cuarto de la aventura. Hmm. No hay chance. No hay chance. No hay chance. Oh, bueno. Bueno. Aguanto hasta que se muera. Para eso tengo al otro allá descansando. Esto va a ser un... Un... Eh... Temporal. Vamos a matar entonces aquí. A ver a quien puedo atacar. Además que no me gusta mucho. Pero no tiene el ataque triple. Que a mí me gusta ese ataque. Eh... Vamos a ver si puedo matar a este mardito. ¡Excelente! La venganza. Vamos a ver si pegas ahora bien. What the hell. Bueno. Falló. Ahí a él. Menos mal. Ok. A ver si haces algo. Por la patria. Ya no necesito la pistola. Vamos a hacerle aquí. Hay un chance que mate a este si le doy duro. ¡Excelente! Ok. Solo queda uno. Lamentablemente no puedo curar al ladrón. Así que... Eh... No hay nada que me guste. Porque este hace apenas un punto de daño con bling. De 3 a 5. Bueno. Por lo menos que se acumule. De repente. Eh... Me quedan 8. A ver si puedo curar un poquito a este. Tres puntos. Tres puntos. Sí, pero son 3 puntos. Pero recuerden que no me puedo curar. O sea, todos los puntos duelen. Y... Eh... Termino. Vamos a hacer un smite que le hace daño extra a los... A los esqueletos. Ok. Muy dolorosa esta pelea. Muy, muy, muy dolorosa. Sapiro de mil piezas de oro. Tengo llave. Así que vamos a abrir esto. Pero no necesita llave. Así que vamos a abrirlo con... Con él. Que se puede curar. Y puede curar el estrés. Tiene trampa. Agarre blight. No tengo nada para quitarme blight. Excepto en la pelea. Pero... No me va a servir de nada. Eh... Bueno. El siguiente cuarto es este. Esta aventura no está... No está saliendo tan bien como la anterior. A ver. Eh... Ahora sí puedo usar la llave. 1500 piezas de oro. Más lit. Más oro. Libros. Ábrelo. Nada. No había nada. Seguimos. Estamos a punto de llegar al siguiente cuarto. ¡Auch! ¡Ey! La antorcha. 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 Nivel 3. Otra más. Ok. No hay nada en este cuarto. Siguiente cuarto. Aunque... No tengo que ir a este cuarto. Eh... No tengo scouting. O sea que no sé si hay trampas o algo. Eh... Pero igual tengo que ir hasta allá. Me voy a devolver. No sé si hay tesoros o algo allí. Pero no estoy en condiciones de hacer mucha exploración. No hay nada. Ahora nos vamos a devolver al cuarto inicial. Nada por aquí. Nada por allá. Ok. Siguiente cuarto. Ahora vámonos para allá Vamos a ver que hay aquí ¡Auch! Estos son... no me gustan ellos Porque paralizan Ellos son... resistencia a blitz 33% Ok, eso sí me gusta más Vamos a tirar este ataque de 4 con blitz ¡Eso, perro! ¡Eso! Así me gusta, perro Ah, si tuviera el ataque de 3 No lo tengo Así que... No tengo ningún ataque que le haga daño a varios Que como ahorita él va a atacar a estos dos Y además tienen bleed Pero es un solo punto de blitz Casi seguro lo mata con el Silos Accusation Así que él va a dispararle al tercero Falla, por supuesto Tantos planes para nada Él... voy a... He mostrado una resistencia de blitz 33% No está de más O los paralizo Como está en la resistencia a parálisis 100% Imposible de paralizarlo Puedo hacer blitz Que con eso los pudiera matar Porque tienen 4 y 5 No El de 3 si se muere Ok Resistió Ah Falló Muy bien, muy bien, muy bien Así me gusta Escávate, esquívalo Se murió este con el blitz A ver, Silos Accusation Mata a esos marditos ¡Excelente! Paladín De la justicia Si no hubiera resistido el blitz Ya hubiera pelado bola Pero falló Excelente, excelente Vamos a hacer una curación Llega acá Tú mátalo No se te ocurra fallar Ok, ok, ok Estamos bien, estamos bien Estamos casi igual que antes de la pelea Si no mejor No, tú no Vamos a agarrarlo con él Conseguí 4 crestas Sigo Eh Ya, debe faltar poco para la puerta Ahí está Ok, siguiente Antorcha Está en 2 Vamos a subir la antorcha Una más Siguiente Y ahora tengo más antorcha Él no ha usado todavía el perro Esto Para que desee No sé cómo usarlo No sé cómo usarlo Tengo que ponerlo aquí dentro del inventario No Bueno, ya veremos en la siguiente pelea A menos que sea fijo No, porque dice por un poco Por un pequeño tiempo Vamos a ver Eh, siguiente cuarto Ajá, ya no tengo llaves Qué desgracia No, no lo voy a dejar así Estoy en malas condiciones No tengo llave No Si consigo una llave en el transcurso Comida Aquí tengo una pala Que me sirve para esto Fíjense Este obstáculo en el medio Ahí está la pala Si no uso la pala Pues agarran estrés Y creo que se pueden Chances de dañarse Así que menos mal que tengo una pala ¡Aaah! No la usé ¡Fucking hey! ¡Huevón! Tengo que tener que mover la pala para allá ¡Ah! Gran baile Y ya no tengo antorcha Estoy en nivel 2 de luz Más estrés Doble estrés Más daño de los monstruos Mucho más chance de que me sorprendan Pero tengo más recompensa Y más crítico Es lo que les dije Y ya no tengo más antorcha ¡Qué grave! ¡Qué grave! Mal, 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 mal Sobre todo lo que me mató fue el El no usar la pala allí Porque eso aumentó el tiempo Me quitó un nivel completo de luz ¡Qué error tan huevón! Merezco que se me mueran los Los coños estos ¡Otro más! Sin llave Me lo está haciendo a propósito Para que me duela Bueno Veamos que puedo hacer aquí Vamos a tratar de paralizar Lástima que solo afecta A uno de los dos Ok, paralizado Por lo menos Él no me toca ocupar Aquí Nada Vamos a tratar de matar a él Son esqueletos Así que el blight no me hace nada El blight no me hace nada Puedo curar estrés No me interesa mucho Curarme solo No me hace nada Bueno Eh Voy a tirar Así sea un poquito Pero por lo menos No hace blight Esta resistencia al blight Es Si hago así los accusations No se va a morir ninguno O sea Bueno Puede ser Hay como mitad de chance Que se muera esta Y 25% de hecho Se muere esta O con esto Aseguro que se muera Porque hace de 7 a 14 Voy a tirarlo así A ver si Si los dados Que hasta ahora No me han ayudado Me ayudan Eh No No me ayudó Claro Ouch Bien Él llegó a 0 hit point Si hacen otro daño Hay chance que se muere Menos mal que no lo atacaron a él Aunque falló Ouch Menos mal que no lo atacaron a él Si viene él Lo puede salvar la vida Con este hit point Uno solo Ok Ya está fuera De la puerta de la muerte Eh Bueno El mismo ataque del rey Lamentablemente Son resistentes A la ensangración Vamos a ver Mardito A ver si pega Eso es Hay que insultarlo Para que haga algo Y tú Tírale un pistolazo A él Eso Wow Esto es lo que pasa Con este juego Es estresante Lo tiene uno En la punta De la silla O sea Yo estoy nervioso Aquí donde estoy O sea Estoy nervioso Estoy estresado Miren No tengo luz Estoy en 0 de luz O sea Triple estrés Triple daño De los monstruos Triple chance De que me sorprendan Pero más chance De crítico Y Todo porque no utilicé La espalda Ya solo quedan Dos cuartos más Vamos a ver si sobrevive Los chances De que él sobrevive Son pocos Pero Eh Bueno Nunca sabe ¿Por qué no más duro? ¿Por qué no le haces 3000? Sigamos Bueno Hambre Vamos a ver aquí Espero que sea una urna De esas benditas Decorativa Menos decorativa Que labra él Que más Contiene una enfermedad Mortal Gracias Maldito Sigamos Cero luz Cuádruple Daño de estrés Cuádruple Triple daño De monstruo O sea Estoy en total oscuridad Y ahora voy al último cuarto En total oscuridad Ay Y ahí Tenía que haber una pelea En el camino Y además me lo movieron ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ereación Vamos a ver aquí Que hago Vamos a por lo menos A ver si puedo paralizar Ahí Uno menos Por una ronda Él definitivamente Tiene que moverse Perdí el rando Perdí la ronda Nada más moviéndome Este que ataque No tiene ninguno O sea Definitivamente Este carácter Este héroe No tiene nada Que hacer En las aventuras Donde hayan muertos Vivos Cada una De las localizaciones Se especializa En cierta 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 tipo De monstruos Este donde estoy La especialidad Son los muertos Vivos Que son inmunes Al ensacramiento Así que No No debería usar Para eso A ver el ladrón No me gusta estar allí Vamos a ver si puedo mover No hago nada Moviendo A ver si por lo menos Mato a alguien Antes que me mate Aquí Eso Se murió Eso es Dale a él Dale a él Eso lo tengo No estoy herido Vamos a hacer Otro ataque Un solo punto De daño Por lo menos Están esparciendo El daño Entre todo el mundo Me gustaría Que lo atacaran Él Porque es el único Que se puede curar Solo Vamos a tratar De matar A A Pistolazo Ah miren Ahora tengo la habilidad Esa Se acuerdan Que era la habilidad Que decía yo Él nunca está En la primera posición Aquí está En la primera posición Hace daño fuerte Yes Y lo empuja Ok Vamos a tirar Otra parálisis O no Si Él tiene chance 10% De resistir parálisis Vamos a tirar Un parálisis Aquí Excelente Excelente Solo me tengo que Preocupar Un par de Smite Si Ay 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 Dios mío Ay Dios mío Está paralizado A ver Pistola Pistola Siete A ver El perro El perro No tiene nada Que hacer Pudiera Utilizar la ronda Para curar Un poquito De estrés O lo ataco Ay falló El Este Vamos a tirarle Un blight Un punto Más blight Tres Todavía no le da Para morirse A ver Tú Protégete Porque no tiene Nada que hacer No Está bien Ya la pelea Se acabó Porque él está Paralizado Ya no está paralizado Pero sigue Con su blight Excelente Ay 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 Estoy nervioso Estoy nervioso Conseguí un Una Algo que protege Al Al Crusader Al paladín Excelente Vamos a ver si lo puedo poner Creo que no lo puedo poner En la aventura Si Si lo puedo poner Aquí lo voy a poner Va Ahora tengo más protección Y Un poquito menos De chance de crítico Pero no importa Lo que interesa Es el ataque Es la defensa Y vamos Al último cuarto Señores Ay dios mío Que nerviosos Que nerviosos Estoy Cero luz No quiero abrir esto Pero lo puedo abrir Con más Ábrelo 25 de 3 Por supuesto Nada bueno Bueno Ahí voy Último cuarto Espero que no haya pelea No tiene que haber pelea Simplemente con explorarlo Ya gané Pero obviamente hay pelea Sorprendido además Bueno claro Por la luz Pero por lo menos Él quedó arriba Que es lo importante Ninguno de estos me gusta Vamos a mandarme para atrás A ver Eso Atáquenlo a él Atáquenlo a él 25 de 3 Ouch Eh Hmm Voy a tratar de curar el 3 Porque estoy casi al máximo Bueno es para todo Porque creo que cura Hay un chance Que cura a todo el mundo Casi nada 3 Au Estoy sorprendido Recuerden Ok 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 Veamos Nada Traté de matar a estos Para que no me estresen Estresen más Si hago el Blight Ya este se muere A ver Si los Accusation Eso es Así me gusta A ver Eh Blight Blight Excelente Dáselo a él Dáselo a él Él aguanta Aunque no tanto Ay 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 No lo mates A ver A ver Eh Aquí Porque esto es lo que le queda Es un hit point O sea Con solamente Tu Carlos Ya se muere Madre Vamos perro Vamos Fido Fido Creo que no Creo que no A saque El que era Era otro Era este El que tenía que hacer Coñuela Madre Pero no importa Vamos a darle A este Porque con el Blight Se muere Pistolazo No joda Hay crítico Un poquito de curación De estrés Y vamos Paladín Por tu vida Por tu madre Por tu sangre Si 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 Señor Muerto Mardito Desgraciado Lo maté Entonces ahora agarro Todo esto que está acá Terminó la aventura Pero coño Aquí todavía queda Alguna cosita Que agarrar Vamos a ver Ay Le di al botón Que no era Quería ver Que había allí ¿Por qué? Tantos errores Vienen todos los errores Que cometí Primero no utilicé La espada La pala En allí Lo cual Me quitó Toda la luz Y al final No agarré Eso que no sé Que era Tal vez era malo Pero tal vez era bueno Pero bueno No importa Lo importante es que Déjenme agarrar Un poquito de oxígeno De aire Demasiado Demasiado nervioso Esto es este juego Esto es lo que ustedes Se encontrarán Cuando juegan este juego Vamos a ver Que consigo aquí Rinaldo Plutomanía Maníaco Por el dinero Pues no sé Qué efecto Tiene eso En el juego Pero no suena bueno Puchot Un Eren 10% Más de daño Con los ataques De alcance Que son la mayoría De ellas Las pistolas Vamos a ver El doctor Tiene aventurero del build O sea que Donde sea En la localización Del build Él tiene 20% De resistencia Pero tiene una plaga Agüe No sé qué es Pero me quita De año Me quita velocidad Y me quita hitbox Esto hay que curarlo Y a Sioches Satanofobia Menos 20% De resistencia Contra los muertos vivos Lo cual es doble Recuerdan que yo dije Que él no era bueno En los lugares Donde haya muerto vivo Pues ahora es doble Verdad Pero es un Rápido curación Más 10% De curación Cuando está En campamento Wow Bueno Ya con eso termina el video Porque en 14 segundos Vendrá el grito de gloria Vamos a ver Ella se recuperó 69 de estrés El ladrón que deje En la taberna No Le gustó Ahí está Le gustó el bar Y se quiere quedar en el bar O sea que no lo puede utilizar Se curó el estrés Pero no se quiere ir del bar Tal vez porque tiene Algo especial Ahora ya tengo El blacksmith Y tengo el guild Y además El build La localización del build Ya se abrió El 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 hombre Que tiene el perro Subió a nivel 1 El otro ladrón Subió a nivel 1 Vamos a ver Vamos a ver Las nuevas Opciones que abrí Bueno Si Este es el último Este es el último episodio Ya 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 llegué aquí Y no No me da tiempo De hacer otra aventura Completa Pero ya han visto Lo que es el juego Vamos a explorar entonces Estas Nuevas opciones Tenemos el guild Vamos a Dice que ponga Un héroe aquí Vamos a poner a Reinaldo Reinaldo Puedo De las habilidades Puedo aumentar Puedo aumentar su poder O puedo comprar Nuevas habilidades Recuerden que ellos Tienen 7 Con 4 Al mismo tiempo Pero me da chance De abrir Nuevas Con Me cuesta Mil piezas de oro Abrir O no O me conformo Con las que tengo Pero las aumento De nivel Tengo que subir El nivel Del guild O sea Así como viene El guild Nada más me sirve Para comprar Nuevas habilidades Pero si aumento Este instructor mastery Puedo subir Las habilidades Que ya tengo A nivel 2 Hacer un poquito Mejor O con esta Me hace 10% más barato El entrenamiento Así que vamos a hacer Primero este En que ahora Me cuesta 900 Cada criatura Tiene una maldita El ser humano Trae por lo que Enfase Si aumento Esto otra vez Para reducir El precio Se me acaban Los portarretratos Prefiero o no Porque quiero hacer Este también Venga Ahora puedo Gastar dinero Me cuesta 900 Este por ejemplo Que añade Una habilidad Que cura De 2 a 4 No es tan buena Como la de la cura La curandera Pero bueno En emergencia Ahora recuerden Que yo solo puedo Tener 4 habilidades Si no me Entonces Esta tiene Esta es una habilidad Que se llama La lanza La lanza sagrada Que hace daño A los Este es interesante Porque recuerden Que cuando él está Cuando no hay enemigos En las primeras posiciones Él es inútil En cambio con esto Esta me da Un poquito más De antorcha Y Quita Estrés No está mal Pero esta me gusta Porque esta Hace que pueda Atacar A los que están Atrás Y además Los mueve Voy a comprar esta Los héroes Solo pueden tener 4 actividades 4 habilidades Activas Así que tengo que escoger Cuales voy a agarrar En la aventura Pero bueno Eh Ya va No Yo quería hacerlo Otra vez Quería aumentar Mi habilidad De De Silos Accusation Si vemos acá Actualmente hace Eh Lo que aumenta Es la probabilidad De 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 Pegar Ahorita tiene 80% Sube 85% Está bien Eh Bueno y tengo bastante dinero O sea yo puedo Yo puedo actualizar Las 4 El smite Hace que haga de 15% Le suba a 20% Daño contra los muertos Y además Eh Me sube el chance De pegar Si me gusta Eh Este casi nunca lo utilizo De hecho creo que pienso Este paraliza No es malo Paraliza Eh Más chance de pegar Y más chance de paralizar Bueno vamos a escogerlo Este es el que no Este es el que posiblemente elimine Para agarrar a este Ok Eh Siguiente Vamos a poner A A la cura A la curandera Vamos a ver La curación de ellas Va a salir de 3 a 5 Con esto va de 4 a 6 Bien Eh El grupo La curación de grupo De 1 a 2 De 1 a 3 Bien Y en verdad no hay No hay necesidad O sea Apenas son 225 piezas de oro Puedo Puedo aumentarlas todas Casi sin 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 mirar Puedo ver Que otras opciones tiene Pero bueno No voy a seguir más Porque ya está el último video Pero quería mostrarles Los edificios Vamos a ver El Black Vamos a traernos a reino Por ejemplo Eh Fíjense Bueno Hay que aumentar esto otra vez Eh El Weaponsmith aumenta las armas El Armadillo aumenta las armaduras Y el horno Reduce el costo de aumentar Eh Las cosas Vamos a primero bajar el precio de las cosas Ah no No sé para qué lo hice Porque ahora no tengo suficientes Eh Papeles Para aumentar nada Así que Bueno Pero ya cuando Cuando lo tenga Me ha salido más barato Pero no lo pude ver Eso no lo pude mostrar Pero no importa Eh Y bueno Ya con eso Si vemos En la siguiente opción Vámonos aquí A ver si conseguimos Alguna clase nueva Tenemos un Dos clases nuevas Fíjense Puedo agarrar a Fogeres Un ocultista Y a un helio Pero ya estoy roster full Si quiero más Si quiero contratar a Salvini Tendría que aumentar Las barracas Que si puedo Ahora tengo nueve de once Así que puedo comprar a él O O comprarlo Son grandes Vamos a Vamos a terminar el video Mostrando las nuevas clases Que vi Solamente para que vean El ocultista Tiene artillería Abisal Que hace extra daño Contra Eldritch Eh Ataca a los dos últimos Y le da duro Solamente tiene un Menos 25% De 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 daño Tengo una Una maldición Que los hace Menos 30% De daño Muy bueno Tengo Una reconstrucción Weird Que cura Cura de 0 a 10 Mucho más Que la curandera Pero Hay un chance De que les de Ensangramiento Así que En averaje Debe ser más o menos Igual Y además Tiene Las manos del abismo Eh Baja un poquito La antorcha Pero Paraliza Y hace Y hace más o menos Daño Vamos a ver el otro El Helium Eh Tiene más o menos Bastante hipo O sea que es buena En la Como el Como el paladín Al principio En la primera posición De hecho Tiene un ataque Normal Eh Un ataque También normal Pero fíjense Que la ataca Al último A la última posición Puede ser útil No lo sé Porque Si el enemigo Tiene 4 Pues es bueno Para matar al final Eh Adrenalina Es una buff Que me da Más 20% Daño Más 5 Y además Cura Eh En sacramiento Y cura Un punto Y eh Es Sangrar Hacer sangrar Al otro Hace un bleed De 3 puntos Fuerte Así que Eh Ya van viendo Como eh Con tantos Diferentes clases Y tantos Diferentes caracteres Eh Yo por ejemplo Ahora vengo para acá Y veo que ahora Tengo una nueva opción Puedo venir al build O puedo seguir En las ruinas Eh Tengo que llegar A hacer Todo esto Para llegar Al jefe Yo voy por el 50% Del camino Al jefe Pero bueno Obviamente no me da Tiempo para eso Muchas gracias Por su atención Este juego es Excelente Pero si ustedes Tienen problemas En el corazón No se les ocurra jugar Porque les va a dar Un ataque al corazón Eh Pero excelente Así que bueno Espero que les haya gustado Y eh Hasta la próxima Hasta la próxima